Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches dependiendo del horario que nos estén viendo este video Bueno, en esta ocasión vamos a realizar un tutorial de cómo recortar una imagen de manera circular Bueno, en esta ocasión abrimos en nuestro programa Adobe Illustrator La anchura 1200 píxeles por altura por 720 píxeles Y esto lo dejamos por defecto con otro PCB Y le damos a crear Bueno, ya tenemos nuestra mesa de trabajo Ahora vamos a abrir nuestro documento, nuestra imagen Bueno, en este caso tengo aquí una imagen Muy bien, aquí tenemos, ya tenemos nuestra imagen Ahora lo que vamos a realizar es, vamos a crear un eclipse Dependiendo el tamaño Dependiendo el tamaño del De la imagen en la que deseamos recortar Bueno, seleccionamos el círculo En relleno le damos sin relleno Y en trazado le damos a 2 En trazado le damos a 2 Y ya está Una vez que hemos seleccionado el círculo O en la parte que deseamos recortar Seleccionamos los dos objetos Ya sea la imagen, incluyendo también el círculo Ahora lo que vamos, nos dirigimos a objeto Y máscara de recorte le damos a crear Bueno, automáticamente nuestra máscara de recorte ya se habrá creado Ahora, para guardarlo Esta imagen en el círculo Lo que vamos a hacer Es exportar Lo vamos a exportar Exportar a como Y en fondo Para que no se vea el fondo Seleccionamos en PNG Y le damos a exportar Pantalla 72 Y le damos a exportar Esperamos unos momentos Y bueno, nuestra imagen ya se habrá Este Recortado de manera circular Muy bien Eso sería todo por hoy Nos vemos Hasta luego